¿Qué es la naturaleza? Javier, tienes tus cinco minutos. Gracias, Antonella. Bueno, mi colega sanubrista Pilar Serrano ya explicó ayer que las desigualdades sociales en salud son las diferencias en salud que consideramos injustas por estar determinadas socialmente y, por lo tanto, también son evitables. Sin embargo, estas desigualdades suelen estar escondidas y solo se desvelan con gráficos y mapas, gráficos como el de la derecha de la encuesta nacional de salud, que muestra un gradiente en la prevalencia de las principales enfermedades crónicas, como la hipertensión, la diabetes, artrosis o depresión, según la clase social. Pero también en mapas como los que tienen ustedes a la izquierda, que son de esperanza de vida por barrios de Madrid, diferenciado por hombres y mujeres, que muestran una diferencia de hasta nueve años de vida media entre las personas que viven en los barrios más longevos, señalados en verde, y los menos longevos, señalados en rojos. Que se agrupan, como ven, en un patrón espacial noroeste-sureste y centro-perifería, que se repiten en muchos indicadores de salud y que confirman aquello de que, a veces, en la salud es más importante el código postal que el código genético. Este patrón se superpone al que muestra este otro magnífico mapa, que tiene ustedes a la izquierda, que fue elaborado hace tres años por la Dirección General de Silvia Villacañas, que muestra la distribución de renta per cápita por parcelas catastrales de Madrid. En él se señala, en rojo y amarillo, dónde residen los y las madrileñas con menores recursos económicos y, en azul y verde, los de mayor renta. A su vez, este mapa explica el de la derecha, de calidad de la vivienda, que corresponde a una investigación en marcha llamada Espacialidades Dinámicas, en la que colaboré con Mauro Gil Fournier y otros arquitectos del grupo 300.000 km por segundo sobre modelos eficientes de confinamiento. Pero lo importante, si se fijan ustedes en las zonas rojas y marrones, que señalan donde están localizadas las viviendas de peor calidad, comparadas con las zonas azules, viviendas de buena calidad, el patrón se repite. Es decir, hay una relación entre la segmentación espacial de salud de Madrid y la segmentación económica y habitacional. La vivienda es, pues, un importante determinante social de la salud, lo que Pilar Serrano denominaba determinante intermedio, porque es intermedio entre el determinante estructural, que es la renta, y lo que son las diferencias de salud. Bien, estas diferencias, esta brecha, se ha evidenciado claramente, como ustedes saben, durante el confinamiento, en el que nuestro único espacio disponible era el espacio privado, era la vivienda. Como expresa Carlin en esta viñeta, es decir, no todas las cuarentenas han sido iguales. Al estar vetado el uso del espacio público, como hemos visto, se ha visto más claramente el valor que tiene este espacio público como compensador de las desigualdades en el espacio privado y la vivienda. Y, por ello, no solo la vivienda, sino la calidad del espacio público es un importante determinante social intermedio de la salud. La especial importancia que tienen los equipamientos públicos, y me refiero a bancos, plazas, fuentes, transportes públicos, áreas deportivas o zonas verdes, para las clases populares, así se hace más claro. Igual que ocurre, por supuesto, con la sanidad pública, con la educación pública y con los servicios sociales. Los bienes públicos y comunes, como sabemos, son compensadores del déficit de los bienes privados. Es decir, la calidad del espacio público de proximidad a los barrios con mayores necesidades habitacionales y de salud, favorece la equidad en salud y, por tanto, mejora los indicadores colectivos de salud. Y dentro del espacio público, por supuesto, están las zonas verdes. Un minuto. Sí. Los organizadores me han pedido que acabe con un criterio recomendable para pensar un bosque para Madrid y diría que los proyectos ganadores aportasen un mapa que mostrara la equidad en la proximidad o en la accesibilidad a estas zonas verdes. Y ya acabo, quiero acabar, sin embargo, con un par de fotografías que, después de todo lo que he dicho, reconocerán ustedes que fue un hito histórico en la equidad en salud en Madrid. Sería dos semanas después de proclamarse la Segunda República que cedió al pueblo de Madrid el uso público de la casa de campo. Ni más ni menos que 1.700 hectáreas de bosque que estuvo durante cinco siglos privatizado como coto de caza de la monarquía y que este pueblo de Madrid se precipitó a disfrutarlo en esta merienda popular de la fiesta del 1 de mayo del 31 que se muestra a la derecha. Todos esperamos que este valioso proyecto del bosque metropolitano marque otro hito parecido. Esto es todo. Perdonen por el atropellamiento, pero estaba preocupado por los cinco minutos. Nada de atropellamiento. Ha sido clarísimo. El principio está clarísimo. La desigualdad es su reto. El bosque tiene que ayudar a luchar contra eso. Esas dos fotos nos han inspirado especialmente. Llévate todo a tu taller. Muchísimas gracias. Gracias.